Música Invitados por Mitsubishi, estamos conociendo el nuevo Mitsubishi Eclipse Cross. Seguramente te suene su nombre, eso de Eclipse nos trae a la memoria el coupé de los años 90. Han pasado 17 años y en Mitsubishi no se les ha ocurrido otro nombre, así que ¡vamos a conducirlo! Música De momento está disponible con un solo motor de gasolina, es de 4 cilindros, 1,5 litros y 163 caballos. Está desarrollado por Mitsubishi y se asocia con una caja de cambios manual de 6 marchas o automática de 8. Concretamente es una caja de cambios por variador continuo CVT y tiene prefijadas 8 velocidades. En un uso normal funciona estupendamente y siempre tendremos la comodidad de un cambio automático. Pero si le exigimos, notamos cierto resbalamiento. Y la verdad es que echamos de menos un cambio de doble embrague, algo que Mitsubishi podría haber tenido en cuenta dado lo nuevo que es el modelo. La gama está disponible con tracción delantera o a las 4 ruedas y en ambos casos podemos elegir caja de cambio manual o automática. Más adelante va a llegar un motor diésel. Este coche viene a luchar en el segmento de los subcompactos, es decir, en el del Seat Ateca, el Peugeot 3008 o el Nissan Qashqai por citar tres ejemplos. Frente a ellos tiene una cosa muy importante. La banqueta trasera se desliza. De esta manera podemos ganar espacio para el habitáculo o espacio para el maletero. Este elemento tan práctico no es fácil de encontrar. Por ejemplo, lo lleva el Skoda Karok y en el Mitsubishi es de serie. Hay dos detalles técnicos que queremos destacar. La versión básica que se denomina Challenge está disponible con llanta de 16 pulgadas y en ella encontramos unos frenos de 294 milímetros. Pero si elegimos la versión intermedia o la superior, encontramos llantas de 18 pulgadas de serie y tras ellas frenos de disco de 320 milímetros. Con lo cual, las versiones más equipadas, además, son las que frenan mejor. Pero, independientemente del nivel de acabado elegido o del motor o la transmisión, las suspensiones son independientes en ambos trenes de rodaje. Así, encontramos un coche que sin ser especialmente incisivo en la entrada en la curva, sí que tiene muy buena estabilidad. Algo que nos gusta bastante es la calidad de acabados del coche. Materiales y ajustes están muy bien hechos, tanto como nos tiene acostumbrados Mitsubishi. Como podemos desplazar la banqueta trasera en 20 milímetros para ganar espacio para las piernas o para el maletero, el tamaño de este fluctúa entre 378 o 485 litros. Además, bajo el plano de carga tenemos un hueco bastante generoso en el que podemos guardar más objetos. Si hemos echado la banqueta completamente para atrás, tendremos un espacio para las piernas de los pasajeros traseros enorme. Parece una limusina. Además, los respaldos traseros se pueden graduar en tres posiciones. Esperamos hacer una prueba más en profundidad cuando tengamos el coche más adelante. Hasta entonces, gracias por tu atención. Nos despedimos.